Hola chicos, soy Leon Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy lo que vamos a seguir jugando es a Minecraft Como ven tengo un pack de texturas Vamos a entrar en el mundo porque Estuve probando El mod del dragón Que aca esta, el mod creatures Pero, creo que le tengo que decir algo Ay, aca no se mueve Ahí esta El problema Es de que es Que yo tengo Es otro pero Ya lo pude encontrar y se Solucionó El problemita que teniamos Pero no va tan su video Quiero que te Hay cita irones pero Ay chicos, me puse El creativo para Esto el one Porque es una varita Cutre Muy cutre Porque, miren chicos, vamos a buscarlo Y aca esta Pero lo unico que hace es Ay, 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 ay Ay Yo, solo quiero Yo no se lo que pasa No se lo que pasa Estoy grabando Si, si Ok Chicos, es mi labial No se lo que pasa No se que es lo que es Esto es un creativo Si Si Ahí, chicos, ven Pero, a ver Vamos a tirar esto Y lo que quiero es mi vista normal Bueno, bien Eh, vamos a Salir un poquito de magia Vamos a entrar al mundo de vuelta A ver A ver Si funciona O no Porque Es que Alguien esta Ya Me iba a ir No tenes premisa para hacer esto Lo mando Pero porque Por que Opción Comentario Esto, esto . No, 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 no quiero tomar . ¿Listo? . . Ehh Inventario . Esto, esto . . . ahí está que me modé me presiono acá ok, no me importa tal vez tengo que meterlo un poco se va a ver un poquito mal al principio bueno, vamos a hacer de vuelta y bueno como ven puse otro mod no sé si parece pero el mod es one, la varita es no, no, no hay es tiene que estar esto no es tampoco, no está el cetro ¿en dónde está el cetro? ok el cetro no aparece chicos? a ver era portal por por acá está no, esto no es este es el cetro este es el cetro ¿y esto cómo se consigue? ¿y esto? hay muchas cosas yo no sé cómo se graftean a ver hay camas de colores chicos si algo me de esto me diera tinte y no hacía blanco por favor no no me dieron no lo haría pero es chicos yo no recuerdo a dónde estaba nuestra guarida la guarida acaba de desaparecer bueno las voy a ir a buscar pero no creativo porque va a ser una eternidad el cetro chicos también vamos a ver que esperen chicos hay un cetro y la abren un segundo bueno bueno chicos bueno chicos ya no bueno ya entré en la casa pero se me había olvidado las coordenadas yo puse que era acá listo y no 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 ay voy a poner a ver bien porque es algo interminable tengo la un poquitito pero no no me gusta y aquí sería perdón que hago un poquito más bajito de lo normal pero es de que quiero porque va a girar porque hay y ahora mi pregunta es que yo tengo mi mamá que yo porque yo estaba viendo una serie antes de empezar el video y no 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 gracias por decir el malo mundo así que vamos a dormir un poquito y voy a tomar un poquito voy a reemplazar todo esto por algo porque necesito un poquito y ya vamos a estar con la condición de la condición pero el problema es de que no tengo con cobertor no hay concreto en esta así que el problema es de que cocinarlo ¿cómo que cocinarlo? cocinarlo es cocinar la piel a la doquín para conseguir piedra y para la piedra voy a conseguir y ladrillos así que yo necesito conseguir ladrillos obviamente todo lo sabe así que vamos a seguir acá voy a aplicar esto vamos a seguir instalando este mod me encanta bueno no mod para que te deje estructuras que me voy a hacer aquí en un poquito no es mod en realidad que es re bonito es casi igual cuando lo ves de lejos es totalmente igual pero cuando está estoy cerca y lo ves mejor es como de que mod re estimado por eso me gusta este pack es muy bueno para mover pero a ver voy a intentar sacar este pack de texturas de acá de acá aceptar porque quiero ver si este pack de texturas este no se sirve en un nivelito este a ver si ese es el problema me acabo de despertar recién y haciendo como como si era temprano ahí está aceptado no todavía me da tirones es porque el mod que es para conseguir dragones animales pero para no encontrar ninguno es es acá no sé si lo ven a la cueva no para acá como que no y vamos a ver como me da tirones vamos a seguir picando es que me gusta cuando está como cuando se está picando muy al vietano está muy al vietano y me gusta lo que más me gusta es cuando eso cuando se tala que se tala así que lo que yo necesito ahora decir a la cueva que no te voy a hacer pero no para conseguir diamantes porque así lo no tenía cosa que me levante todavía lo diamante no de diamante mente pirones cuando está perdido o o si son de tirones ok me da tirones a mi cuando está jugando bueno este me da un poco de tirones cuando lo pruebe ay miren chaval no necesito grabar una bolita acá tengo una melicuela cuando lo estaba probando también me da tirones pero pocos pero cuando estoy como grabando me da mucho más tirones que lo normal esto no me daba tirones cuando yo estaba lo estaba grabando estaba haciendo las pruebas y buscando en casa yo también lo que encontré es un lucky block que lo tuve que haber partido cuando estaba perdido como que mal no pensé en eso me puse a haber tocado diamante o 30 o otra cosa más peor y ya me partió por suerte soy minero y las cosas cuando son mineros se parten mucho más rápido cuando levelías cuando chicos como era levelo se ve con través arriba abajo no se para que si con el mucho joradal también todo hay con carita hasta acá arriba acá está este acá está, no voy a recetar las teclas y acá, cuando esto está al tope que yo estoy subiendo esto ahora, es como que lo subo para que que yo voy a picar y es que pescar y para eso necesito telarañas, y para que me den un tesoro, cuando pique necesito que se suba eso al tope o un poquito más de lo normal, así que yo estoy intentando hacer eso no, yo no quiero lo siento si se me da tirones puedo intentar arreglarlo pero es de que yo quiero tener el win, acá está win win, esta madera que es bonita a algunos no les parece bonita pero yo veo todo lo bonito en las cositas así que me parece bonito no sé voy a sacar algunos modos que me parecen inútiles con respecto porque si no no voy a poder seguir jugando acá pero termino este video y voy a empezar a hacerlo voy a empezar a sacar unos mods que no me interesan que es la Wii un mod de la Wii que en realidad no sé para qué sirven no sé para qué lo tengo es de que esto es como un modpack de unos youtubers y es como que me gustaron pero no agregaba el mod creatures pero si la Wii y es como que no me gusta eso aquí va a estar las secciones de ok chicos voy a intentar arreglar esto y nos veremos en un ratito bueno hola chicas estamos aquí y es como que vamos a dormir y tengo un pequeño problema por eso aparecí en la casa con muchas más cosas con los hornos así y agrego un nuevo de extender que es porque no me dejan porque no me dejan que es esto lo de esto es lo más me gusta este mod lo puse para que disfruten acá es como aquí ahora lo voy a poner como en un lugar más por acá como acá y acá funciona como ven pero creo que lo voy a poner allá donde estaba y saqué algunos mods y puse uno como ven en este donde ah ahí está porque tengo dos meses de trabajo ok decepcion what aquí está y como ven tengo esto que es como de que ahhh a ver tengo por favor digamos no ay no que mal que uy chicos este es el diamante mi traje mi todo es el diamante es como 7 de daño 7 de daño 7 de daño 5 diamante 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 14 14 14 14 14 14 16 16 no me lo puedo creer es como que tiene más resistencia las cosas los picos y todo eso y tiene como mucha más resistencia es como todo mucho más daño mucho más bueno y chicos tengo que recordar lo que pasó porque es como hay que ver por qué estoy en mi casa por qué no estoy en el creativo que yo dije que estaba por qué tengo este humor es que el problema al principio yo me estaba yo estaba perdida estaba como por allá bueno te repongo el pollo yo estaba como por allá ahí no me daba cuenta donde está yo me hice pero grabando obviamente pero el problema es de que bien dije que iba a hacer un corte pero cuando lo hice no se me paró el video y es como de que siguió grabando todo el tiempo tomo el tiempo o sea tomo y es como de que yo no me lo puedo creer voy a estar listos así algo explotó y yo lo que voy a hacer ahora mi hija me quedé tengo tanta magenta así que fui a picar y tengo el pack de texturas esto que me encanta no sé si yo ya lo dije pero sí me encanta no puedo atacar porque estoy tan labialito estoy callado yo creo que voy a volver a la casa que está por acá no voy a ir a buscar piedra ya la vida y yo he hecho que era de la marca y esto me quedo tengo que hacer algún modo para que el juego no se trascere tanto voy a sacar unos mod que me quedo no me interesa el mod es que obviamente yo no lo voy a sacar en mi me encanta no la voy a sacar y va a ser así acá está el pico de piedra y es como de que miren no esto no miren todo lo que pica voy a hacer voy a hacer una miren miren es como de que pique el lobe para conseguir cositas eso está bien bueno acá no pueden pasar son los muy pequeñitos pero no creo que haya que pasar eso y lo que yo necesito bueno es lo que tengo que ir a buscar pero tengo miedo que se me crashe y que no pueda hacer nada bueno este video creo que va a ser más corto de lo que yo pensaba hacerlo pero hasta que no encuentre la manera de que no se me crashe no voy a poder grabar porque tengo que hacer algunas cosas las cosas lo que voy a hacer es voy a aplicar minar hacer muchas cosas acá para la casa que yo tengo las coordenadas que en el primer capítulo si no lo recuerdan no lo van tal vez no lo van a recordar porque no tengo el minuto pobre eh a ver anoté las coordenadas para ir a mi casa y tendría que ahí me está yendo un modito más bien a ver ahí un poquito pero tengo que sacar muchos mod bueno no muchos porque tengo como tengo 75 mod 75 chicos el juego todavía no sé como me anda el deco craft no lo voy a sacar porque es como así que ya lo voy a sacar pero yo voy a sacar unos pocos mod el furtina está no sé si lo voy a sacar el modo de decoración que tengo pero 44 páginas este mod lo quiero sacar ya porque no me sirve el modo de esto esto no lo voy a sacar no 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 aunque no sé para qué sirven muchas cosas que tengo acá no acá está empezando las páginas del deco craft que no la voy a sacar porque es muy 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 bonito tal vez lo que yo hago es poner otro deco craft pero en música no me sirve este modo es como que muy inútil mente inútil las semillas de esencia no porque esa si lo quiero ver no esto también es del S mod y este es del o si de mi freezer ok hay acá está el modo de cocina loco block esto me voy a tirar para sacar para ganar nintendo así todo eso que no me sirve para nada y estar si todo este los soldaditos no me gustan pero eso este modo no lo voy a sacar este no sé que modo es pero tampoco quiero sacarlo las maripasas tampoco porque es como mariposas yujuu los like tampoco porque es lo que estoy intentando hacer y yo quiero chocobo los chocobos son hermosos también está la página del mo creatures que no sé por qué sirve ahhh para eso sirve el plástico no parte de garage hay ahhh y esto y esto ajá ok chicos estoy viendo cosas que nunca había visto acá en las páginas de animal pero es como de que mmm el game battlebook yo ya sé cual voy a sacar este no este tampoco el que si voy a sacar es el de ecograf voy a poner otro ecograf que es más bueno este lo voy a sacar para que esta página desde acá todo esto se va a borrar porque batas no me importa las batas pensé que era el mod que yo estaba buscando no no era bien fuera acá tengo ladrillo espectral ok vamos a seguir porque déjame un video solamente viendo eso ok creo que ya lo vamos a terminar 10 minutos pasaron y bueno espero que les haya gustado el video bueno denle like compártelo con todo el mundo y nos esperamos hasta la próxima chao 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 ahí está esta pantera cosa que es clase no era chao 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 Gracias por ver el video. 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 Ya se me está yendo el video. No se me está laggeando. Ni tampoco me está dando tirones por los mods que tenía. Y... Porque yo tengo que bajar mi... Visibilidad. Como... 2... 8... Que sería como de... Viento más fluido porque... O... 4... Si le doy como... 16... Ya se me explotaría el Minecraft... Pero con 4... No me da bien tan bien pero... Que... Pero por lo menos puedo... Jugar sin que me de tantos tirones. Porque... Si no yo... La serie se va a morir. Yo nunca pude establecer una serie... Eh... Porque... Problemas técnicos... Porque... Eh... Se me aburría... O... Es como de que no me haga tiempo de grabar... Y grababa otras series. Así que por eso cancelé... La serie con Shimon. Eh... La de... La de... La de Mod. La zorra. Pero la Rollerplay... Todavía no la cancelé porque... Es como de que... Todo hace un tiempo. Todo hace un tiempo. Todavía estoy planeando... Cómo va a ser la historia de... Pobre León que se quedó atrapado. Eh... Esperen... Ya vuelvo...